hola chicos cómo están el día de hoy acá en Klein, vamos a continuar con Criminal Commander Origin si no me equivoco y ver lo que está pasando porque estamos ya casi creo que en el final y tengo hoy más medicina tengo como cuatro medicinas que podría utilizar y te las dan así que es bueno ocuparlas pero siempre he dicho voy a esperar, prefiero esperar prefiero esperar sinceramente para finalizar, ok ahí viene 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 me voy a tomar una y vamos a enfrentarnos a él pero puedo ponerme en un lugar donde él no pueda darme todo el tiempo y yo también tengo la posibilidad de poder pegarle porque claro comprenderán de qué o si no me va a matar entonces si puedo darle bien 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 estoy muy feliz no sé si era el real pero le pegué y lo maté yo creo entonces a lo mejor ni siquiera era el real y yo estoy solamente feliz por matar al que no era yo te podría decir que este tipo es más fuerte que el otro por lo menos que no sé si la copia o lo que sea ese tipo realmente es fuerte yo voy a correr un poco voy a agarrar una de esas tengo una tengo dos lo va a partir el cuello estoy dejando medicinas allá igual no sé si esté bien lo que estoy haciendo pero pienso que si quisiera volver a recoger podría recogerla nuevamente se guardó eso sí me dolió no salió mal está difícil está difícil sinceramente yo creo que más difícil es enfrentarte a un tipo con un arma desencontré esto que me va a ayudar cuántas balas tengo 10 balas voy a esperar un poco ok tengo cuatro balas si se pudieran juntar las balas serían genial cuántas tengo acá tengo seis y acá disculpen y acá tengo cuántas cero entonces me quedo con la de seis y dejé una medicina atrás definitivamente igual dejé más balas así que me quedan tres y gasté tres ahí nuevamente y nuevamente nos dan nos dan arma nos dan un arma y nos dan medicina y el tipo va corriendo entonces mate mate simple y llanamente a una sombra entonces tengo esa arma entonces tengo esa arma que sinceramente quiero recogerla y ahí hay otra arma o sea esta no es la única pensaba gastar las balas en cualquier cosa pero veo que acá hay otro así que voy a gastarlas en él aleluya entonces a vos me quedan igual cuatro medicinas y unas cuantas balas no muchas pero unas cuantas entonces es ok aquí acá me equivoqué porque para yo poder ganarle a él necesito ehm no las balas no le llegan necesito acercarme con un palo o sea oh la puta su madre weón ven entonces necesito correr urgente no tengo corre 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 ok entonces se quedó atascado eso debe ser un error del juego supongo un palo genial ya entonces este es el palo que él tenía así que no estamos bien ya ha matado a dos sombras no sé si son sombras o es él la verdad yo creo que son sombras tengo ese pensamiento propio que no creo que sea él por lo menos por lo menos he logrado darle bien y no morir seguramente se va a guardar acá nuevamente de lo contrario yo voy a guardar porque voy en una parte súper bien con harta vida y con un palo duro y la idea no sería morir obviamente pájaro entonces acá hay muchos palos de él o de ese estilo y hay dos minas ok y él está ahí arriba entonces cualquier cosa puedo volver uff otra medicina mucha medicina y supongo que él no va a bajar de ahí ya este me salió me han salido más inteligentes del horror man sal de acá hijo de la puta entonces yo creo que oh oh yo creo que los peores son los gordos yo creo que el palo es mejor no me comí dos soy un tonto no era para comerme dos era para comerme una y yo me echo me echo para atrás cuando los voy matando y es una putada esta weá y aún queda un gordo ahí o sea prácticamente te hacen gastarte todas las putas medicinas weá y ahí recién baja no quiero que me pegue y ahí se debilítalo quitándole fragmentos de metal concha de su madre nos asustemos entonces no me pareció no sé cuántos tengo que pegarle pero si puedo agarrarlo en una parte donde no me haga tanto daño pero no entendí que era la verdad pero voy a cuando lo tenga en el suelo voy a ver entonces algo hay que hacerle que mierda weón no pero esto es una putada weón disculpen la expresión pero es muy muy difícil o sea voy a tomar una pero me parece dificilísimo a menos que arriba haya más medicinas no sé y al parecer no hay tengo que pegarle constantemente que se caiga que se caiga tengo que botarlo como ven antes y sacarle los fragmentos que mierda weón que mierda weón usar hit si ya me llené me llené espero que se guarde porque que se haya guardado porque este episodio va a ser más largo lo matamos lo matamos Bien Bien, concha de madre He luchado mucho por esto Que putada Demasiada éxtasis Demasiada éxtasis Demasiada éxtasis Demasiada éxtasis Demasiada éxtasis Demasiada éxtasis I can never go back, Anna No No Not to the bureau Not to your old life Thomas You have looked into the face of hate The visage The visage of evil Know that hate is in your soul Too It is sadly Everywhere Mastering one's fear and controlling one's hatred Is perhaps the most difficult thing one can do Well, at least It's over It's dead And the killings will stop Stop the car No No You still don't understand He's done unspeakable things Even though those he killed were killers themselves But he isn't responsible He's not in his right mind He's stopped the goddamn car now What the hell is he doing? What the hell is he doing? I don't know I don't know I don't know I don't know A la parte de nosotros, mi hermano no era tan fuerte, se cayó a la víctima y destruyó tantas cosas. Nosotros luchamos para salvarlo, tengo que seguirlo. No me importa si el maldito está en su mente correcta o no. Pensad en lo que estás haciendo. Ambos tienen una oportunidad para la destrucción. La destrucción? Escucha, viejo hombre, me usaste justo como lo hizo. Me usaste para salvar a tu apóstol, un matrimonio serial. No eres mejor que él. A la mierda. Se mató. Se mató. ¿Dónde decimos que hayas de noche? Ah, costado Un giarmero Sí, un descanso de descanso Man, pareces como una mierda Sí, me ha sido mejor ¿Dónde dijiste que encontiste algo interesante? Sí, muy extraño Un culto parece que está detrás de todo esto Podemos arreglarlos a las muertes de los seriales investigados por tu departamento Un culto? El hombre responsable fue Leland Van Horn Sí, sé, él manipuló tanto tú y nosotros Pero ¿dónde está él? No tenemos Leland Van Horn en cargo ¿Dónde está él? Él... Mira, yo expliqué todo esto en mi depósito a la Fuerza Pero muchas preguntas no respuestas quedan, Thomas Lo que me da cuenta de por qué estoy aquí Quizás podríamos hacer más sentido de todo esto si más se encontró Pero creo que lo hiciste lo mejor De todos modos, los resultados indican que Leland no debería estar trabajando solo ¿Dónde sabes algo sobre esto? ¿Quiénes son? ¿Estás asociado con ellos en cualquier manera? Rosa, ¿puedo confiar en ti? ¡Claro que puedes confiar en mí, Thomas! Nos hemos pasado mucho juntos Mmm... Está bien La están escuchando Mira, no tengo idea de lo que cualquier cosa significa Algo extraño, algo inexplorable sucedió durante mi investigación Pero, sinceramente, las preguntas que te pones, no puedo responder Lo siento, Rosa Lo siento también, Thomas Lo siento Y le salvó el pellejo Y le salvó el pellejo, bueno Y este es el final, chico Supongo Entonces, estos son los copyrights Así que nada, chicos Ya saben, suscríbanse Déjenme likes Comenten abajo el video Y si quieren unirse a TGN Haganle clic abajo en mi nombre En el link y dice Únete al equipo Le hacen clic y les va a llegar directamente a TGN Desde ahí pueden participar O unirse a ellos Si es que fuera así Lean el contrato, no lo firmen de inmediato Y asegúrense de que realmente están filmando lo que ustedes quieren Así que eso, chicos Los veo Prontamente En algún otro juego de quiz